Diana Belmonte, bienvenida a Carlos Ochoa y sus novelas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, no, muy contenta de este espacio, imagínate. Hablemos un poco de cómo llega a tu vida, Krauss, cómo llega a este personaje tan impactante. Este personaje llegó de la manera más inesperada, estaba en mi casa, recibí una llamada de Jorge Avendaño y me mandó el perfil del personaje y nada, tenía poco tiempo, digamos, de preparación para el casting y así que decidí como documentarme y hacer como, llenarme de muchísima información para poder estar lo más preparada que se pudiera, digamos, para el casting. Y llegó, sí, de verdad, o sea, ellos me habían visto a mí en teatro, entonces ya tenían como un referente y cuando aparece el personaje de Cravis pensaron en que yo podía hacerlo y gracias a Dios me dieron la oportunidad y tuve la fortuna de poder presentar el casting y más afortunada de ganármelo. Hablemos un poco de cuando llegas el libreto y te dicen cómo es el personaje original, pues cómo realmente pasó. Tú cómo dices, bueno, voy a hacer mi propuesta, voy a llegar a hacer esto, ¿cómo fue? ¿Cómo lo planeaste? Bueno, me llega el perfil y el perfil ya de una a mí me enamora porque es un personaje, digamos, que tiene un nivel de dificultad grandísimo que me exigía a mí como actriz, entonces era un reto muy interesante que me interesaba muchísimo asumir, ¿sí? Y me llega la foto de la verdadera Cravis, que es ahora la foto que está ahí por las redes sociales y que la gente ha visto ahí, entonces me llegó esa información y me llegó una escena. Entonces lo que yo hice fue como ver documentales, vi películas, eso, vi películas, diferentes películas donde protagonizaban niños con síndrome de Down, trataba de copiar esos comportamientos, digamos, para el casting, ¿sí? Y ya, y empezar, tenía como una noche y media para poder prepararlo, entonces empecé a mirar yo cómo podía proponer desde el lenguaje porque sabíamos, ya por la escena yo sabía que no era una limitación física, sino podía tener, digamos, su dificultad en el lenguaje. Entonces empecé a buscar, digamos, parecerme al habla de algunos documentales que vi y empecé a imitar, a imitar, a imitar. Obviamente ya después de que me gano el casting, tengo un mes en donde yo puedo estudiar en un colegio que se llama Liceo Val, Vida, Amor, Luz, y ahí conozco a Alejandro y obviamente ahí ya empiezo realmente a introducirme y a empezar a conocer y a entender lo que es el universo del síndrome de Down. ¿Cómo recibes este tema de que tanto los actores como los televidentes se han enamorado de Cravis o tú como actriz? ¿Cómo llega esto a tu vida? ¿Cambió tu carrera, tu profesión? A mí me emociona muchísimo pero sobre todo no me lo esperaba, yo no me esperaba esto. Yo ya estaba feliz porque yo había pasado el casting, estaba feliz porque estaba aprendiendo cómo era, todo el mecanismo de la televisión, porque me tocaba actuar con mis amigos, o sea, yo estaba feliz. Pero nunca, durante todo el proceso de Garzón, nunca, nunca me esperé que Cravis iba a tener esa acogida, jamás. Claro, la primera vez que Cravis salió al aire, yo estaba en función de teatro y cuando salgo de la función el celular estaba caliente, caliente y yo pensé que se me había dañado y me acordé que ese día salía Cravis al aire y yo me puse a llorar, me dieron nervios de ver tantos mensajes, yo decía, ¡ay, no puedo creerlo! Me daba como susto, ¿sí me entiendes? Pero no, ya ahora asumirlo con muchísima tranquilidad, estoy muy contenta, muy agradecida, sobre todo muy agradecida y tengo mil preguntas también para lo que viene. Estoy feliz con lo que acaba de pasarme y eso, pero como todo sigue, entonces quiero seguir probando cosas para seguir probándome en la actuación en diferentes facetas. ¿Cómo era un día grabando Garzón con Santiago Larcón, que teníamos que tocar de mucho, cómo era eso? Santiago es el ser más generoso, yo creo que de verdad lo he dicho, es el actor que uno sueña encontrarse siempre para actuar, porque es un ser muy generoso, él siempre te está pasando, te hace el pase y tú haces el gol. Él no actúa en pro del ego, sino en pro de la escena, es una persona absolutamente generosa, es muy profesional, muy ético, muy buen compañero. Entonces, obviamente, además con Chichila, Carolina, con Capacho, esa familiaridad hizo que el trabajo fuera aún más delicioso de hacer. Nos reíamos, pero también llorábamos, nos conmovía. Cuando nos pasaron el libreto, los últimos capítulos de la serie, leyéndolos, chillábamos todos, solamente con leerlo. Entonces, digamos que vivir todas esas emociones día a día, creo que ha hecho que el vínculo sea aún más fuerte y yo estoy muy feliz de ser parte del combo. Bueno, era, por ejemplo, lo que te preguntaba de un día normal, llegabas por la mañana, ibas a maquillaje, era como desmaquillarte porque cada vez siempre me quedaba de maquillaje, ¿no? Sí, yo llegaba a desarrollarte. Pues, nada, llegaba, me compraba el correspondiente café, porque sin café no puede haber trabajo. Y nada, me sentaba que me hicieran mis trencitas, tenía mi espacio mientras jugaba con las maquilladoras, después con las vestuaristas, todo era como... Yo me la gozaba muchísimo. Después pasaba el máster, ¿qué están haciendo? Televisión, ¿esto cuándo sale? Para decirle a mi familia y siempre era como molestando. Ya después entraba al set, saludar a todo el mundo y era entre chiste y chance, pero a la hora de trabajar muchísimo, muchísimo profesionalismo. Bueno, invitemos a todos a ver, un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas, invitemos a todos a ver Garzón. Un saludo a Carlos Ochoa y los invito a ustedes a que sigan conectados con la serie Garzón Vive. Muchísimas gracias por tanto amor, por tanto cariño y de verdad ese cariño viene de allá para acá, pero de acá para allá también. Un besito. Gracias.